Hola, nosotros nos llevamos a Antorcha Tenemos un set Vamos a enseñar esto Bueno, vamos Ah, tenemos cuatro canciones que son las que vamos a presentar ahora Tienen por nombre La Batalla de Chile Están inspiradas en el documental de Patricio Guzmán Que de hecho mañana, 29 de noviembre, se celebra el Día del Cine Chileno En conmemoración de la desaparición forzada de Carmen Bueno y Jorge Müller A manos del Estado, ¿cierto? Y eso, les queremos presentar estas cuatro canciones Van de tu ruido Tienen por nombre La primera es la selección de la burguesía Después vamos por la segunda Y eso, es lo que estamos un poquito ¡Gracias! 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 Bueno, llegó Roberto Roberto Ormeño 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 El golpe de estado 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 ¡Gracias! 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 Agüita Río 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 Gracias por ver el video 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 35 minutos Terminaron No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!